Nos encontramos en el embarcadero del Cotillo. Como podéis ver, tenemos al fondo una torreta y luego ya aquí abajo tenemos lo que es el embarcadero. Verdaderamente aquí sí pescan. Los pescadores ahora mismo, con esta lluvia que hay y la marea que hay, no sabemos si habrán salido o no, pero ahí abajo podemos ver una persona que es bastante rara. No creo que sea pescador, pero allí sí que parece que hay gente pescando, ¿verdad? Sí. Y está empezando a llover. O sea que no os puedo contar mucho más, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. No es como el botazo que hemos visto antes con los ferries, pero tiene su cosita. Luego las cosillas blancas que hay aquí en Cotillo, son muy bonitas. Ahí también podemos ver una, ahí atrás. Y nada, chicos, miren, ahí también podemos ver una barquita pequeñita, que será de las antiguas. O sea que está lloviendo. ¡Que os dejamos!